y lo más interesante de esto que la gente muchas veces dice es que el amor no sé no es el amor es maravilloso y si es maravilloso es lo mejor que hay en el mundo pero si tú te pones a ver la palabra en primera de corintios y no me equivoco la primera definición del amor el apóstol pablo dice el amor es sufrido no manches espérate como como que he sufrido la definición queda la palabra y dice el amor es sufrido la primera no y ahí desglosa varias definiciones entonces eso es bien interesante porque aún cuando nos estamos aprendiendo a amar posiblemente van a suceder muchas cosas alrededor de nosotros agárrate de ti cree en ti amate valórate date tu lugar haz que las cosas sucedan avanza y tú vas a proyectar eso a las demás personas y es lo que queremos lograr contagiar a la mayor cantidad posible de personas con nuestro eslogan que diga liderando con amor y y y y y y y y